Buena. Bueno ayer tuve hueva en hacer un vídeo pero que más da, hoy vengo con otra waifu, es el turno de Faust. Apodo. Fausto 13. Información biográfica. Marital. Soltera. Ocupación. Soldado. Afiliación. Mundo humano. UFS. Proyecto de asistente. Taimanin, en acción Taimanin. Grupo de trabajo Taimanin, en acción Taimanin. Características. Especies. Humano, y kiborg. Género. Mujer. Color de ojos. Plata. Color de pelo. Plata. Otra información. Artista. Casuave. Voz. Ishigami Shizuka. Faust es un kiborg y ex miembro de la UFS, se convirtió en mercenaria. En acción Taimanin se unió a la Task Force, liderada por Fuuma Kotaro. Personalidad. Faust es una chica bastante normal, si no un poco burlona. Una mujer madura, que no se avergüenza de su cuerpo, pero tiene cuidado con quien lo comparte. Tiende a hablar como un robot durante las misiones para confundir a sus enemigos. Faust ve a Iris Uizard XIV, como su hermana pequeña y ambas son amigas. Apariencia. Cuando está en la misión, usa su equipo hecho de armadura negra y gris como un traje con un abrigo negro con capucha. Lleva una mascarilla que se asemeja a una calavera sonriente en la mitad inferior. Sin su armadura, se la ve con el pelo blanco hasta los hombros y ojos grises. Historia. Un mercenario de las calles oscuras. Un ex soldado del ejército de UFS, pero debido a Proyecto Izard, un proyecto que estaba en secreto en progreso por el Departamento de Defensa de UFS. Ella fue el decimotercer kiborg sometido, nacido del experimento. Su nombre Fausto es un nombre en clave y su nombre real sigue siendo desconocido. Un informe oficial dice que fue eliminada durante una prueba, pero de alguna manera, hay varios informes de testigos presenciales que dicen que la vieron como una guardaespaldas en calles oscuras de Japón como el reino de Tokio. Poderes y habilidades. Arma principal. Pistolas y patas de hoja. Entrenamiento militar y camiones duales con cuchillas montadas en ellos para el combate cuerpo a cuerpo. Trivialidades. Solo el 10% de su cuerpo es carne. Bueno eso es todo, espero les guste el video y largaos de aquí.